Muy buenas tardes gente linda y trabajadora en México y el mundo. Escuchando música del hermano Ramón González en esta hermosa tarde de sábado 15 de octubre del año 2022. Nos está cayendo una linda lluvia en esta hermosa tarde. En unos minutos más estaremos celebrando el enlace matrimonial de Alondra. Y Marcos Saúl Aguilar Ruiz, ellos formarán en este día el nuevo hogar de la familia Aguilar Navarro. Dios bendiga grandemente a Marcos Saúl Aguilar Ruiz y a Alondra Navarro Jiménez. Quien hoy unen sus vidas profesándose amor eterno. Está lloviendo en este hermoso lugar. Allá será el evento. Estamos aquí en el estacionamiento. No pudimos bajar, nos ganó la lluvia. Pero aquí andamos muy felices disfrutando de esta rica lluvia con la música de nuestro hermano Ramón González. La paz de Cristo abunde en cada corazón. Gracias por acompañarnos visitando la página del hermano Juan David Pérez. Dios los bendiga en gran manera. Mañana estaremos, si Dios nos da licencia, con los hermanos de la iglesia Emanuel Samaria, la Independencia, Chiapas. Estamos acá en Chencho Majano, Comitán Chiapas, México. Como evitar que salga en mi corazón. Como evitar que salga en mi corazón. Como evitar que el amor vivió. Como evitar que tu palabra me corra así del mundo entero sin parar. Disfrutando de la hermosa melodía de Kenneroy, del amor de mi vida. Sí, también de esta lluvia que nos ha caído en este hermoso lugar. De Chencho Majano, donde estaremos celebrando culto de acción. Gracias a Dios por el enlace de los jóvenes que hoy unen sus vidas en matrimonio. Nuestra misión hoy esta tarde es traer ese mensaje a los escuelos para tener un matrimonio de acción. Dios los bendiga. Gracias por visitar la página del hermano Juan David Pérez.